El SEO ha tenido una evolución muy importante en los últimos años. Searching optimization o posicionamiento en buscadores es uno de los temas más importantes de la web que todas las personas deberían tener en mente. Si ustedes están en Internet, necesitan una estrategia de posicionamiento en buscadores. Y aquí no les quiero hablar tanto de qué es lo que es el SEO, sino de cómo ha cambiado desde las épocas inmemoriales. No quiero empezar por la fundación de Google, sino por el 2001, que es cuando todos nos estábamos conectando. En el pasado increíblemente distante, el SEO se definía con algo llamado altavista. ¿Se acuerdan de altavista? Sí. Altavista era terrible, ¿cierto? Era un excelente buscador de imágenes no seguras para niños, pero no era, digamos, que la forma más cool de navegar y Google los aplastó por completo. En la época de altavista, el posicionamiento se manejaba por keywords. Uno podía elegir las keywords que uno quería con algo llamado el meta keywords. El meta keywords en nuestra época no sirve para absolutamente nada, pero para nada. Eso era lo que decía el tabista en su época, keywords. Eventualmente evolucionó y luego llegó para el 2001, de una manera mucho más fuerte, el concepto de PageRank. PageRank, nombrado por Larry Page, uno de los fundadores de Google, junto con Sergey Brin, es un ranking que lo que hace es tratar de darle peso a las URL, dependiendo de quién es la persona que está tratando de rankearlas. Entonces, si Crystal Lab linkea mejorándola y Crystal Lab tiene un buen rango, eso significa que Crystal Lab, que mejorándola va a tener un enlace más fuerte gracias a Crystal Lab. El PageRank es básicamente respeto de acuerdo a peso, pero inicialmente el peso se definía por cuántos enlaces tenía yo. Luego fue avanzando y en un punto, después del 2009, si no estoy mal, ocurre un cambio de algoritmo y obtenemos algo llamado TrustRank. TrustRank lo que intentaba ver era qué tan confiable era un dominio. Y ahí tenemos cosas como si el dominio era viejo, si el dominio había hecho spam, etc. Hubo muchísimos cambios en la mitad, muchísimos. Por ejemplo, el meta keywords fue eliminado por completo y hubo un punto donde la semántica empezó a importar. Entonces nos empezó a importar cosas como la estructura HTML y sobre todo, qué tan buenos eran los títulos, especialmente la etiqueta title y qué tan bien estábamos usando la etiqueta H1. Obviamente los enlaces seguían importando muchísimo. Sin embargo, el spam le puso tantísimo peso que el TrustRank empezó a ocurrir, hasta que alrededor del año 2011 y 2012 ocurre el sesgo más grande del SEO que se llamaran Panda y Penguin. Evidentemente no sé cómo escribir Panda. Penguin. Panda y Penguin fueron dos cambios al motor de búsqueda de Google muy, muy fuertes, increíblemente importantes, porque lo que hicieron fue cambiar las reglas. A partir de ahora no solamente servía la semántica, ni la cantidad de URLs, ni la confianza de un dominio, también tenía que ver si ustedes habían hecho spam en algún momento o si su sitio era spameado. Si ustedes tenían un sitio en el cual los comentarios en el blog dejaban vivir spam, ustedes iban a perder ranking. O si spammers linkeaban a ustedes, iban a perder ranking. Y eso pasa en este momento y eso confundió muchísimos webmasters. Luego pasó algo más y es que Panda y Penguin empezaron a castigar a la gente que había sobreoptimizado sus sitios web, lo cual iba en contra de lo que uno pensaba. Entonces, ¿para qué los optimicé con semántica, etcétera, si esto estaba así? Y ahora Panda y Penguin decidieron que no, que ahora importaba algo que ustedes pueden ver en otro video llamado el above default. Y eso significa que ustedes tienen una página que es la primera que ve el navegador antes de hacer scroll. Y si esa página tiene más del 20 o el 30% de publicidad, entonces los bajaban. Y si en cambio la mayor cantidad de la página era contenido, entonces lo subían. Eso obligó a muchísimas personas a cambiar sus diseños y por eso ahora vemos diseños mucho más compactos, mucho más simples y mucho más llenos de contenido que antes. Y es un problema porque mucha gente vive de publicidad, pensando en AdSense. Lo último cambio importante que vimos, aparte de Panda y Penguin, ya hablamos de publicidad, de trust, etcétera, es que ahora hay múltiples buscadores. Ahora no simplemente tenemos a Google. Más o menos desde el año 2000, entre el año 2008 a nuestra época, han salido nuevos buscadores a los cuales hay que ponerles mucha atención. Les voy a mencionar los dos más importantes. ¿Ustedes cuál crean, querido equipo de Mejorándola, que sea el buscador más importante después de Google? Bing. Bing, Bing. Google Go. Duck, Duck, Duck Go. No, es YouTube. YouTube es el segundo buscador más importante. Bing ni siquiera le llega a los talones. YouTube es otro buscador. ¿Y ustedes creen que no hay posicionamiento en buscadores en YouTube? Claro que lo hay. YouTube mide cosas como, por ejemplo, cuántos views tiene un video, qué tanta relevancia tiene, qué tags tiene incorporado, qué personas han linkeado el video, cuánto tiempo tarda uno en verlo. Entonces, hay una serie de nuevas cosas que hay que tener en mente en YouTube. ¿Qué otro buscador es importante en nuestra época? Si me dicen Bing, los despido, lo juro. ¿Qué otro buscador es importante en la época? Yahoo. Wolfgang. Yahoo, no. Wolfram Alpha, no. Facebook. Facebook, más o menos. Con Open Graph, Facebook puede ser importante, pero hay uno más importante que Facebook. Twitter. Twitter, muy bien. Harvey. Twitter. ¿Para ver si se fue el Internet? ¿Cómo? Para ver si se fue el Internet. Exacto. Twitter es importante para buscar cosas que estén ocurriendo inmediatamente. ¿Y ustedes creen que en Twitter no hay SEO? Por supuesto que hay SEO. Twitter no solamente rankea por los últimos tweets, sino que la vista por defecto es una vista llamada top. El algoritmo top se mide por muchas cosas. ¿Qué tan confiable es el usuario que tuiteó? ¿Cuántos retweets ha tenido? ¿Qué velocidad de retweets ha obtenido respecto a una búsqueda? Eso significa que si ustedes intentan dominar los trending topics y obtienen muchos retweets, ustedes pueden estar artificialmente de primeras en el algoritmo de búsqueda de Twitter. Y muchas marcas ya lo hacen. Y esto obtiene muchísimas cosas. Y ahora sí, hablemos de Bing. Bing es un buscador. No es menos importante. No me malinterpreten. Bing es importante. Lo que pasa es que Bing es un buscador completamente diferente. Porque Bing tiene un tipo de búsquedas de intención distintas debido a que como es el buscador por defecto, es el buscador que la gente simplemente decide no pensar y darle clic a buscar cuando usan Internet Explorer y no cambian de navegador. Así que normalmente tiende a traer un tipo de usuarios especial. Sin embargo, Bing tiene un excelente buscador de viajes. Y esto, damas y caballeros, es una vista súper rápida a lo que ha pasado en el SEO. Me salté muchísimas cosas, pero créanme, esto es lo más importante para el SEO del 2013. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!